La señora Becky Colombiani la llamó paloma negra y mala mujer, por lo que no fue a la boda de su hija. El fin de semana pasado se casó Edwin Luna y Kimberly Flores por la iglesia. Entre las fuertes declaraciones que hizo su madre, la señora Becky Colombiani en su contra, al afirmar que se casaba por interés con el cantante. Ante esto, pese a que guardó silencio por varios días, Kimberly ya habló del tema y en entrevista con Penélope Menchaca, aseguró que para ella su madre es su abuelita. Desde los dos años casi no has convivido con alguien y crees que es así el amor. A mi abuela es tan gigante que cuando la tengo llena todo, recalcó la esposa de Edwin Luna. Y es que Kimberly dejó muy claro que su madre la abandonó desde chica y quien siempre estuvo al pendiente fue su abuelita. Mi abuela y yo cumplimos el mismo día, lo es todo para mí. Es por eso que el día de su boda a la señora, pese a sus malestares, no podía faltar a este enlace. Ella llena todo mi espacio que la verdad siempre he necesitado. Muchísima. Gracias por ver el video.